... Santillana del Mar se prepara un año más para acoger... ...el Festival de Títeres Bison Tere, actividades para los más pequeños... ...talleres, obras de teatro para pequeños y mayores... ...nosotros les vamos a acercar algunos de los fragmentos... ...de las obras que participan en la edición de este año... ...para si no han podido venir, disfrutar al menos un poquito de ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya han estado viendo unas imágenes de lo que es el espectáculo de Astrid. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es lo que nos cuenta tu historia? Es la historia de un pequeño ser que viaja al mundo coleccionando memorias, palabras, objetos... ...y a medida que las va coleccionando se va construyendo a sí mismo... ...y lo comparte con otros peregrinos en el camino. Cuando hablamos de títeres, de guiñoles y demás... ...nos imaginamos las típicas marionetas de trapo, de mano... ...pero estamos viendo que con lo que estás contando la historia... ...son con pequeños elementos retales, además de dedales, elementos que se usan para la costura. Sí, bueno, de todo un poco. Son elementos que traen memorias consigo, objetos que traen historias. Entonces, hace sentido que cualquier objeto pueda ser parte de la historia. Esto, por ejemplo, fue encontrado en... ...tostador de camping. Sí, la maletita fue hecha con materiales de desecho. Todo está hecho con elementos que es fácil encontrar, que tienen... ...que han sido usados, que han sido utilizados... ...porque ahí es donde están todas las historias y las memorias. Que por eso hace mucho sentido todo... ...cada elemento en que está construido. Muy original. ¿Desde dónde vienes? De Australia. Soy chilena, pero sí, viviendo en Australia. ¿Y qué te parece Santillana y este Festival de Bisontera en estas primeras horas? Maravilloso, maravilloso. Ya he tenido algunos días para recorrer la ciudad. Es hermoso. Así que estoy muy feliz de estar acá. Pues nada, que lo pases bien y nada, que tenemos más gente esperando. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Allá, en lo profundo del bosque, vivía una mamá con sus tres cerditos. Sí, ya sé que son flores, pero estos eran unos cerditos veganos. Mira, mira, ¿no veis las ronchitas de jamón? La mamá trabajaba de sol a sol, se había quedado mustia y no tuvo más remedio que echarlos de casa. Así que les dijo un día, a ver, hijos, tenéis que ir a buscar unas nuevas tierras y echar raíces. Así que los pequeños cogieron y se pusieron en camino. po 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 Claro, tres, y cada uno opinaba una cosa distinta. Así que decidieron hacer la casa a su manera. El cerdito pequeño la construyó con unas pajas que se había encontrado en el camino. Cuando estuvo lista, se acomodó. ¡Ti, ti, ti! ¡Ay, ya tengo casa, ya tengo casa! ¡Ay, qué bien, qué bien! ¡Mi casita, mi casita! No le había costado nada. El cerdito mediano... A ver, a ver, a ver, ¿cómo haré yo mi casita? ¡Ah, ya sé, ya sé, ya sé! La construyó con unas tablas que le había comprado un leñador. Cuando estuvo lista, también se acomodó. ¡Eh, mi casita, mi casita! ¡Ay, ya tengo casita! No le había costado casi nada. Uy, el cerdito mayor empezó a pensar qué tipo de casa construiría y estuvo pensando durante un tiempo. Y antes de construirla, tuvo que sacar tasas, pagar impuestos, el ladrillo, la chimenea, hasta que por fin estuvo lista. Y él también se acomodó. ¡Yupi! ¡Ya tengo casa! ¡Guay! Bueno, a él tardó algo en pagarla. Tuvo que, bueno, ya sabéis, una hipoteca de 30 años. Lo importante es que los tres tenían casa. Para continuar, tengo que deciros que estos cerditos veganos pensaban que todos los lobos estaban... Turulatos, ¿no? Estaban como... como una regadera. ¡Ay, qué hombre tengo! ¡Oh! ¡Qué veo! ¡Tres cerditos! ¡Uno, dos y tres! ¡Ay, a ver! ¡Pito, pito, gorgorito! ¡Pito, pito, gorgorito! ¡Qué sé! ¡Empezaré por aquel, por el pequeñito! ¡Chachán! 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 Cuando el lobo se acercó, abrió su enorme boca y hizo... ¡Blaaaah! Y justo cuando se iba a comer al cerdito pequeño... ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Le dio un gran estornudo. ¡Chus! Porque el lobo era alérgico a la paja. Así que la casa salió ¡Yuu! Volando, igual que el dedito. Y cuando aterrizó, ¡socorro hermanito, hermanito! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Socorro, socorro! Gracias hermanito. Y continuamos con más espectáculos en este Bison Tere 2018 aquí en Santillana del Mar. Y ahora estamos con Luis, el personaje principal o el artífice de la obra o del fragmento de obra que hemos visto hace unos instantes. Es un pequeño teatro ubicado en el interior de una caravana que tiene un aforo limitado de 25 personas y que ha estado a lo largo de... que ha iniciado el Festival Bison Tere, la edición de 2018, recibiendo, 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 sin parar gente, ¿no? Sí, es el teatro más pequeño del mundo. Solo hay 25 espectadores, solo la posibilidad de verlo 25 espectadores, pero evidentemente el teatro más pequeño del mundo, en el teatro más pequeño del mundo, los espectadores son los espectadores más grandes del mundo. Por eso solo entran 25. Y llevamos ya desde por la mañana haciendo pequeños pases de 15 minutos y es una delicia con el público. Hemos visto el exterior de la caravana muy llamativo, la gente de Pará hace fotos porque lo que recreamos es en la parte exterior un mundo mágico que cuando entras aquí dentro pues se transforma en lo que es un mini teatro en el que hemos visto el cuento de los tres cerditos, pero representado con flores. ¿Por qué lo representas con flores o por qué le has dado este toque a la representación? Mi compañía, Camante Teatro, trabaja o está especializada en el teatro de objetos. Entonces el objeto es un elemento simbólico, metafórico, y jugamos un poco para crear la paradoja en el espectador de que los cerditos no son cerditos y así obligamos un poco a entrar en un juego, un juego escénico, provocado, intencionado, donde el espectador tiene que ser activo. No solo racionalmente, sino con sus sensaciones, con sus imágenes, y esa es la idea. Que cada uno vea que las historias se pueden recrear con cualquier objeto, salirse de lo habitual, sino que con cualquier cosa, con la imaginación, puedes llegar a recrear algo conocido de otra manera. La compañía, ¿cómo se llama? Camante Teatro, y somos una compañía que tiene su sede en Asturias, y bueno, en realidad Asturias porque somos nativos de Asturias, y fundamentalmente es una compañía nacional e internacional. ¿Y qué te parece este Festival de Bison Tere? Bueno, todos los festivales son muy importantes porque favorecen otro tipo de encuentro entre creadores y público, y son imprescindibles crear estas redes de compartir, de encontrarse, no solo los público creadores, sino entre los creadores. Cuando hablamos de una compañía nacional e internacional es porque recorres diferentes países. Entonces, ¿hay festivales como este en otros puntos de Europa, o hablando en el panorama nacional? Sí, sí, efectivamente sí. ¿Pero serían necesarios más o sí que hay lo suficiente como para decir, educar con la cultura? A ver, lo numérico no es tan importante en el arte, sí que es importante la calidad, y lo que es importante respecto a las administraciones públicas es que sean cómplices, cómplices de los organizadores de festivales, de los artistas, de los creadores, y ese crear esa complicidad es lo que hace falta. Entonces, cuando hay un festival, ¿interesa que haya festivales como Setas? No, lo que interesa es que realmente se apoye lo que hay, y si sale alguno nuevo, pues bendito sea. Pues nada, vamos a dejarte trabajar, porque ya tienes al público afuera ya expectante y de esos de entrar, y también para no retrasar el organigrama que hay en cuanto a horarios, porque está todo milimetrado. Sí, 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 ya viste que han picado ya varias veces, la gente tiene entradas para ver varios shows, entonces, claro, no podemos retrasarles. Pues nada, muchas gracias. Gracias a vosotros. Estamos en el interior del espectáculo Felicia, otro de los que se puede ver en este festival de Bison Tere 2018, y estamos con los protagonistas del mismo. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, contarnos así a vos de pronto, ¿eh? Vemos un mini teatro dentro de una caravana. ¿En qué consiste vuestro espectáculo y cómo habéis llegado hasta Bison Tere, aquí a Santillena del Mar? Pues ha sido un placer que nos invitaran a Bison Tere, a la compañía de Miguelillo, y venimos desde Zamora, y es un placer para nosotros estar aquí. El espectáculo es una combinación de magia, cuento y efectos de carácter químico, físico, que no se pueden explicar muy bien, y es un fragmento de unos 20 minutos en el que la gente se lo pasa maravillosamente, y además es muy divertido. Bueno, ¿cuántos años de trayectoria lleva ya la compañía? Pues la verdad, yo acabo de incorporar, soy un experimento nuevo. Doctor Gilbert, ¿cuánto tiempo llevamos en ruta? Con otros espectáculos, en torno a unos 7 años, por ahí, y este pues me parece que lleva dos funcionando, ¿no? Es posible. Habéis salido fuera de España, habéis recorrido otros países, porque vemos que se están extendiendo este tipo de festivales, es el caso de este de Santillena del Mar, que ya son unos cuantos años y vienen artistas internacionales, y me imagino que también se ve vuestro caso, ¿no? Nosotros aún no hemos salido de la península, bueno, porque al final es un poco difícil también, si hay que coger barco y todo esto, desplazar el material, pero en la península sí que hemos actuado en casi todos los festivales que hay de este tipo, y muchos de teatro e instalaciones de calle simplemente. Pues nada, vamos a disfrutar de un pequeño fragmento entonces de lo que van a poder disfrutar los que vienen a ver el espectáculo. Sí, porque los poderes de Felicia son extraordinarios, son maravillosos, hasta tal punto llega su pericia y su habilidad mental, porque recuerden, esto no es magia, sino ciencia, que es capaz de hacer cosas como estas. Felicia, ¿preparada? Sí. Concéntrate, Felicia. Concéntrate más. Fascinante, Felicia, pero eso no es lo más importante, porque todo el mundo tiene un poquito de magia. Cógela. Concéntrate. Yo te voy a ayudar a canalizar energía. Es importante que te concentres. Concéntrate. Y ahora vas a apagarla, poco a poco. Deja el periodismo, lo tuyo es la magia. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Los más pequeños pasarán los primeros y se colocarán en las filas delanteras. Los más mayores detrás, de esa forma, les dejaremos ver. Por favor, cuiden de sus padres. Si alguno se comporta mal, lo sacan fuera. ¿De acuerdo? Es necesario que sepan que van a entrar en un laboratorio, mi laboratorio, el doctor Gilbert, y deben de guardar silencio, de coro y sobre todo no tocar nada. ¿Bien? También está prohibido escupir hacia abajo y sobre todo hacia arriba. Pueden ir en torno. Y ya está prohibido escupir hacia abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!